No te voy a pescar un bocado, porque salgo y tengo la mentalidad de cualo Tú no sabes ni qué es eso, es un temazo de esos que no te sacan ni por tu muerto Así de claro, te lo digo, me das asco, te trato como un objeto Porque eres la copia de la copia de la copia de un sujeto He pensado todo el día, tirando de la copia, que esa rima se ven venir de lejos, me parece muy obvia Tu rap yo creo que está en puta miseria, que se estudian en los temas, catorce de historia Porque esto es antiguo, ey, mi estilo es ambiguo, ey, lo están viendo, ha revebido el muerto Y el muerto viene, creo que para comerte, te reto a no tirarle de copia ni de simio Ni de simio, entiendo no, estoy de ono, que más barato suprimo Venganos, como te meta la rodilla, te deprimo y me indigno Porque en verdad no soy, no soy el rey legítimo Soy el hipnótico que te hipnotiza como una moneda Y hago lo que quieras Eres hardcore, vamos a meternos en el timbo Vamos a escalar la escalera del Olimpo Soy la copia de un sujeto, claro primo, paleto Tú la copias de un sujeto omitido Esa te la contesto, jodete Hablando de oraciones, es un placer porque Tu novia a mí me hace un francés Y me lo hace tan bien que en la base composé Yo no soy un objeto oprimido Tú eres el patrón que siempre aquí se ha perdido Loco sabes por qué leo braille Y tú eres lo debajo de unos por sapiens Tienes mentalidad de tonto Y no eres hombre, tampoco hardcore, tonto Loco, te puedo dar poco a poco Pero me gusta mucho, mucho porque lo noto Ey, le da, le da, lo veo perfecto Atento te reviento, he revivido a los muertos Tú le da, y es que, yo es que lo veo perfecto Yo te voy a pegar en el mentón Creo que un complemento directo Y no vas a poder hacerlo contra mi parguera Tú no me dices nada, he relleno todo tu escena Tu escena creo que está siempre con Belén Esteban Te faltan tres neuronas y solo una te queda Relleno, no sé si te entera Es que tu madre se ha gastado dos mil pavos en dos peras Porque nadie le tira por el guasa No es una aguapera Es una ramera que se la chupa por dos cincuenta Más barato que en el guada Que vamos ahí, como no tira el agua del bote Me entiendan, no, tómame Claro, su compadre, su madre se ha puesto dos peras La tuya también se ha aumentado la seta Pero siempre te la hace y no lo aparenta Creo que ya se ha puesto una 360 No sé, este es la que viene para hacerlo su compadre A la muerte yo le invito al baile Yo sello de debajo de una mosa bien Soy el cabón perdido que se llevaron los aliens Loco, no es que lo aparenta Es que tú eres un marica y te mereces un compresa Te lo digo con la pata abierta Me recuerda, me voy a callar Porque ataco a la puta yucular Como Drácula o Calícula ¿Qué me va a contar? Tú no sabes ni contar Eres un tonto, no tienes estudios ni nada Ey, se manejan porque parece un títere Vente a mi fila, mire y es cara a mi cúpide Yo te cúpide, tu nivel me recuerda a un banco Porque tú vivas a contigo solo por el interés ¿Y qué me vas a contar? Si es que tú no vistes nada En serio, tiras de ono al mono con internet ¿Tú qué vas a decir, mi primo? Si es que yo te estoy matando Al final te estoy controlando Tú pareces mi títere Que te calles, que juegas al Mario Me entiendo, no, tú acabas de salir del armario Y aunque como tu camiseta seas un machote Salimos que salimos del armario Porque eres invisible Y yo te voy a tirar el cable Y se me ha rayado Mira a la cámara en Málaga Jesús me faltas tú Las bragas de una puta en Magaluz Ojalá es que yo haga luz Claro que si salgo del armario Te rompo la cara como Babadook Vas tú O voy yo, pedazo de perra Que te recuerdo a alguien Y eso me suda la verga Su historia la represento en letra Es H.A. Ceylon Esa es su marca negra Gracias por ver el video